Voz de la Patria Grande No es cierto, así como hay drones en el aire que son naves no tripuladas surcando los cielos, hay también lanchas, una especie de drones lanchas, por decirlo de alguna manera coloquial, que son artefactos en el agua, no tripulados, que iban directamente en este caso a derribar o a atacar un buque ruso. Sin embargo, no llegó a lograr su cometido porque fue interceptado por este buque ruso, por la Armada rusa y lo derribó de esta manera.